Hola, soy Luis Noveira Serrano, Presidente de la European Bougue Society. Me encuentro aquí, en junio de 2012, en casa de mis maestros, Sido S. Jordan y S. Juliana, para presentaros a todos nosotros lo que va a ser la nueva serie de documentales que va a producir la European Bougue Society, que se llamará Impresiones. En estos documentales, que van a ser narrados por mi persona, y que vamos a encontrar imágenes producidas por toda la escuela, interesantes sensaciones, interesantes informaciones que pueden enriquecer a todos vosotros que sois seguidores y a muchos otros que podéis llegar por primera vez a ver estos documentales, a ver estos vídeos. Confío que a través de nuestro canal de YouTube encontréis informaciones, descubrimientos y impresiones que os puedan facilitar lo que va a ser un descubrimiento o una profundización de lo que es el conocimiento al respecto de las artes clásicas y en particular nuestra escuela, Katsenoriu o Gawaja. Muchas gracias. Bu es un término relacionado con lo militar y la marcialidad, mientras que gei significa arte o performance. Así que la unión de ambos términos, bugei, puede interpretarse de una forma genérica como arte o performance de la guerra, englobando así las especializaciones diversas, no solo el bujutsu, sino también sus subespecializaciones. El bujutsu, a su vez, denota la estrategia o la funcionalidad de esas artes de guerra, el modo en que las prácticas alcanzan sus objetivos. El bugei, o arte militar, tuvo su origen en el Japón antiguo, aunque solo se estudiaba con fines bélicos. Hoy día, su ideología se dirige únicamente al estudio de la tradición del arte, de modo que todas sus disciplinas están unidas por un denominador común, la búsqueda de la realidad y la eficacia, ambos factores primordiales en la formación de un guerrero. Fue en la era Tokugawa, también conocida como el periodo Edo, que duró de 1603 a 1868 de nuestra era, cuando la cultura militar alcanzó su apogeo histórico y técnico. La población estaba dividida en cuatro clases sociales, samurái o guerreros, labradores, artesanos y comerciantes, siendo los primeros la clase dominante. En sus manos residía el poder absoluto sobre el pueblo y las tierras. Y la espada y el apellido eran sus símbolos de identidad. Además, poseían un código de honor, el búshido. Aproximadamente ejercieron su poder militar en Japón durante nueve siglos. Un periodo en el que la nación fue imbuida de los ideales y la ética de esos guerreros, cuyo sentido de misión era impresionante. Esos elementos que impulsaron al búshido a actuar en los escenarios de la historia japonesa, fueron fuertemente rodeados de una firme creencia acerca del origen divino de Japón, con una determinación que confirmaría la creencia en las fuerzas de las armas, aunque ello implicara la muerte. El código de comportamiento demandaba una incuestionable obediencia a los mandatos de su inmediato superior, o quien se le atribuía un eslabón de conexión con el pasado divino. El buguei se enseñaba en las escuelas militares, llamadas de Bujutsu Ryu, distribuidas por todo Japón, haciendo imposible precisar el número exacto existente. Yoruki Mizuguchi, quien posteriormente cambió su nombre por Manabu Ogawa, fue el progenitor del árbol genealógico de la familia Ogawa. Era sacerdote y creía en el mensaje de los dioses como forma inicial de su elevación. Posteriormente, ya nominado Manabu, fue reconocido por los sacerdotes como Kokeisa, sucesor, directo del linaje tradicional de la aldea Kawa. Se cree que adoptó el nombre de Ogawa como un homenaje a su renacer en las aguas del pequeño río que bañaba la aldea. El caseno Ryu Buguei llegó a Brasil gracias a la familia Ogawa, que desembarcó en el puerto de Santos en fecha imprecisa. Tomaremos 1935 a modo de referencia, estableciéndose en el estado de Paraná, al sur de Brasil. Sidoshi Jordan Augusto inició su trayectoria en el buguei a través de Kasu Ogawa y Kibashi Hirayama. Posteriormente, bajo la tutela de Roberto Kunio Araki, recibió el grado de Sidoshi de manos de Ogawa Hiroshi y con él el permiso para enseñar la tradición del linaje. En la historia existen indicios que hacen referencia al desarrollo de las técnicas por el mismo Ogawa Hiroshi. Así, se dice que hasta la década de los 70, en Brasil, nuestro linaje también se denominaba Ogawa Ryu, ya que su eficacia se desarrolló gracias a nuestro shoké. Por tanto, es posible encontrar diferencias en lo que atañe al Kakuto Nobu Jutsu, forma real de la guerra, al compararlo con el Kaseno Ryu de Brasil y de otros países. Los estudios de buguei del linaje Ogawa integran las artes comprendidas en el Kobu Jutsu y el Tai Jutsu. Traducido literalmente como Arte Viejo de Guerra, Ko, Viejo, Bu, Guerra y Jutsu, Arte, este término se ha utilizado frecuentemente para hacer referencia a las prácticas con armas. De hecho, a lo largo de los años ha existido mucha confusión en torno a las artes marciales. Es lógico que las artes japonesas utilicen términos de su idioma natal, siendo muchos de ellos semejantes. Determinados estilos clásicos de Jujutsu, por ejemplo, comúnmente denominan la práctica con armas como Kobu Jutsu, pero no incluyen la práctica de determinadas armas antiguas, como sería el Sai, la Tonfa, la Kama, etc. De esta forma, es correcto afirmar que en esos casos el término Kobu Jutsu se refiere a prácticas con armas clásicas como el Yo, el Bokuto, Tanto, etc. Siendo empleado tan solo como Arte Viejo de la Guerra. Muchas son las artes del Kobu Jutsu practicadas en el Oagwariu. Kenjutsu, Iaijutsu, Batojutsu, Jujutsu, Bojutsu, Tanbojutsu, Tantojutsu, Yarijutsu o Sojutsu, Naginatajutsu, Saijutsu, Kamajutsu, Kusarifundo, Nawaanogiko, Kyujutsu, entre otras. Taijutsu es un término japonés que se utiliza para designar a las artes marciales corporales. Tai, cuerpo. Jutsu, arte. A pesar de ser un término bastante indeterminado que no destaca sus características predominantes, el Taijutsu es una forma de lucha muy antigua que trataba de preparar y perfeccionar a sus alumnos para enfrentarse a cualquier tipo de situación sin más protección que su propio cuerpo. Con esta intencionalidad, el arte alcanzó dimensiones muy amplias debido a las infinitas situaciones de lucha corporal. Así como muchas armas han sido desarrolladas para proporcionar ventajas en combates y hemos de convenir que a lo largo del tiempo y de las diversas culturas existe una inmensa variedad con las más variopintas finalidades, el cuerpo humano también ha mejorado en mucho la forma de utilizar sus estructuras, cabeza, tronco y extremidades, para el ataque y la defensa. En Japón, al igual que para otros pueblos guerreros, las técnicas de combate sin armas se hicieron tan eficaces que empezaron a estudiarse y aplicarse contra cualquier tipo de adversario, armado o no. El estudio de los ángulos, tracciones, impactos y palancas que podían realizarse con el cuerpo y los daños que podían ocasionar se han ido profundizando hasta que las artes a manos vacías han logrado proporcionar al adversario las mismas ventajas que con la más peligrosa de las armas. Es posible encontrar, por ejemplo, aplicaciones técnicas sin armas contra un adversario armado con cuchillo, tanto Shirahadori, o con espada, Shinken Shirahadori. El Taijutsu básicamente se divide en tres artes de contacto corporal. Por un lado, el Jujutsu, la parte que estudia los agarres, inmovilizaciones y estrangulaciones. Se trata de un arte bastante antiguo que desciende del Kumiuchi o Yoroi Kumiuchi si se utiliza la armadura, que procuraba llevar a los adversarios al suelo y que proporcionaba gran eficacia para desarrollar el binomio mente-cuerpo. Además, en el Jujutsu, por su inmensidad de técnicas e inmovilizaciones, se estudia con bastante ahínco la lucha de pie, pero una connotación más ligada al agarre. Por otro, está el Kenpo, un arte que trata la agresividad y el fortalecimiento corporal. Su filosofía se basa en buscar la naturalidad del cuerpo en perfecta comunión con su agresividad. Esta forma violenta de lucha corporal se desarrolló con fines de guerra. Y para completar el Taijutsu tenemos el Aiki Jujutsu, un arte de lucha muy antiguo que se basa en la armonía y la utilización de la energía interior conocida como Ki. No obstante, algunas de sus secuencias características se utilizan tanto en el Jujutsu como en el Aiki Jujutsu como formas de Seiteigata. Ese arte se conoce como Koupo Jutsu y se centra en el ataque a los huesos. Además, existe otro factor que hace al Taijutsu extremadamente eficaz. Nos referimos a la utilización de palancas y ángulos de llaves, fracturas y torsiones en articulaciones, conocidos como Kansetsu no Giko. Muchas versiones históricas explican el porqué de tantas técnicas aplicadas a las articulaciones. La versión más conocida es que el empleo de la armadura, creada para ser flexible, solo ofrecía las articulaciones como blanco de ataque. Makimono, documentos tradicionales. Si analizamos en profundidad un documento, por mejor que sea el texto en el contenido, jamás expresará la totalidad del conocimiento programático de un profesional. Para los maestros más tradicionales del Bouguet, las enseñanzas recogidas en tales documentos pueden no ser tan significativas como un análisis de sus técnicas y aplicaciones. Aun así, estos son la máxima referencia o legado de un maestro a un alumno, al menos en lo referente a la tradición de sus pensamientos y su origen. Antiguamente, los valores de un aprendizaje en Corius se cosían en documentos denominados Kaiden, de forma que se creaban nomenclaturas relacionadas que se extendían a Menkyo Kaiden, Densho, Kaidensho, Makimono, Ryusho, etc. Aunque existían estudios que analizaban las diferencias entre cada uno de ellos y sus respectivas aplicaciones, con la llegada del Gendai Budo surgió una gran duda relacionada con las graduaciones y los títulos atribuidos. Con la llegada de las artes marciales modernas que utilizan el sistema Dankyu como graduación, los datos del pasado se han quedado un poco a la deriva. En Occidente se utiliza el sistema de Kaiden, una especie de licencia que permite transmitir determinados conocimientos. En las escuelas más tradicionales, además de éste, se entrega el Makimono, un documento que contiene las especificaciones necesarias de cada Ryuu y su genealogía. Durante décadas se fundieron muchas especificaciones a través de distintos documentos. Sus contenidos se valoraban en función de la continuidad en la dirección de un determinado Ryuu. Flujo, Escuela, Nagare, Corriente, haciendo referencia al linaje, el cual, según la consistencia de los hechos, determinaba a los herederos reales y detentores del conocimiento de tal escuela. El Shihan Ishino, miembro de la Sociedad Brasileira de Buguay, presentó la traducción de los documentos y las graduaciones de esta sociedad, nombrando a Sidosi Jordan Augusto, Daijusa, representante de las técnicas de Oawa, en Corriu, Seiteigata, las formas establecidas según un determinado orden. En relación al Makimono, Sidosi Jordan Augusto afirmó en una entrevista, todo y cualquier documento ha de entenderse apenas como un recuerdo, una parte de algo importante de tu vida, algo que te hizo bien, nada más. Incluso va más lejos. La graduación no te hace especial en nada, muy al contrario. Todo lo que se convierte en símbolo se vuelve vacío. En lo que se refiere al hecho de que muchos se apoyan en estos documentos para conquistar un espacio que creen necesitar, hemos de recordar que todos nosotros, en algún punto de nuestro interior, somos frágiles y pequeños. El mundo ilusorio está ahí y todos participamos de él. El respeto debe venir de dentro a fuera y no al contrario. El respeto debe venir de dentro a fuera y no al contrario. El respeto debe venir de dentro a fuera y no al contrario.